Hola a todos, bienvenidos a un nuevo IGN Estrenos. Estamos aquí en el sillón porque estamos como en casa con Alberto Quintanilla. ¿Qué tal Alberto? Muy bien, Gustavo. Vamos a hablar de películas que esta semana, bueno, han llegado un poco flojitas, ¿no? O sea, no hay súper... aunque bueno, tenemos un estreno de Disney. Sí, bueno, no hay súper producciones, se han pasado los Oscars, ya como todos sabéis. Bueno, nueva semana, nuevos estrenos y vamos a comentar lo principal que llega, que no ha sido muy afortunado en general, pero vamos a comentar un poquito en contexto de cada una. A ver que os podéis encontrar nuevo en las carteleras de cine este fin de semana y una de las que más os llamará la atención será Un pliegue en el tiempo de Disney. Eso es, bueno, pues Un pliegue en el tiempo que está basado en una novela de ciencia ficción, de fantasía de los años 60 y tenéis la crítica en la web, tenéis un debate que hemos hecho privado también con Carlos, nuestro colaborador de cómic y es una película de Disney un poco decepcionante. Me voy a explicar, la película, la directora Abadou Bernay la dirige y la enfoca para un público de niños de 8 a 12 años. Ella lo aclara en un vídeo ilustrativo al principio de la peli para pase de prensa, pero en este caso tenemos a Oprah, Oprah Winfrey, que ahí todo el mundo la adora en Estados Unidos. El elenco importante. El elenco, a Reese Whitespoon, a Chris Pine, pero ninguno de los personajes llega a ser atractivo. El problema de la película es que es una película enfocada para niños en un mundo fantástico, a lo Peter Pan, a Alicia en el país de las maravillas, etcétera, que son aventuras ya conocidas, incluso tiene un rollo a lo Mary Poppins también, pero no termina nunca de cuajar. ¿Por qué? Porque vamos viendo un mundo fantástico que no termina de ser el ritmo, hay colorido, pero luego de repente te vas a un sitio más oscuro, luego cambian de personaje con secundario como Michael Peña, que tampoco tiene mucho mucho tirón, y luego los niños protagonistas no terminan de ser atractivos. La niña lo hace bastante bien, es la protagonista principal, el niño pequeñito que hace de su hermano es un poco más repelente, Charles Wallace, se llama el personaje, pero sobre todo el problema de esta película de Disney, que creo que les ha quedado un poco regular, es por el tema del ritmo, como digo. Es para niños, pero ni siquiera tiene esa aventura, ese aire épico de fantasía que muchas veces veíamos en Alicia, ¿no? Cuando vas a un sitio mágico, ves a la liebre de marzo, ves a Sombrero Loco, o en Peter Pan con Hug, o con la ciudad de los niños perdidos, o Wendy, siempre hay personajes que te acuerdas de ellos. Aquí, cuando acaba la película, los niños no van a acordarse de ningún personaje, ese es el principal problema que creo que tiene, que tenían que haber potenciado un poco, más que el nivel de producción, que lo intentan, un poco el nivel historia y el nivel cuidar un poco la aventura y ese ritmo. Pero bueno, es una película infantil, como todos sabéis, ya sabéis un poco el contexto, y si os apetece llevar a los niños pequeños, pues ahí está. Un pliegue en el tiempo. Un pliegue en el tiempo de Disney, bueno, se ha hablado mucho de ella, hemos visto muchos trailers y tal, y bueno, a ver qué os parece a vosotros, y si vais a verla. Tenemos también, bueno, vamos a hablar de Winchester. Vamos a hablar de Winchester, otra película que también esperamos bastante de ella, es una película de los hermanos que hicieron Soul Legacy, y por resumir un poco, tiene como principal figura Helen Mirren, esta mujer que todos adoramos y que ganó el Oscar por The Queen, un gran trabajo, y una actriz que en una historia que a priori resultaba muy atractiva, porque Winchester es un caso real de Sarah Winchester, una mujer que viene de ser la heredera del creador de los rifles de Winchester, del viejo oeste, ¿no? El lejano oeste donde utilizaban esos rifles, y este hombre se hizo un millonario, por supuesto, vendiendo sus rifles, ella heredó una fortuna, pero tenía problemas mentales y se volvió un poco loca, perdió a su marido, perdió a su hija, entonces se obsesionó de tal forma con crear una mansión, bueno, acudió a una medium y tal, y entonces, esto es la historia real, ella acudió a una medium y le obligaron, digamos un poco, la coaccionaron para crear una mansión para liberar a todos los espíritus de la gente que había muerto con esos rifles, que viene de eso, ella pensaba que tenía una maldición, entonces ese personaje es súper atractivo, la vida real, hay un montón de historias sobre ella, y me ha dado por descubrirla y por investigarla un poco, y es súper curioso, en la película, ¿qué ocurre? Que no va por ahí. Sí, y se dice que la casa, la casa que existe todavía, se dice que es la casa más encantada del mundo, así se la tilda, ¿no? Echad un ojo por ahí en internet y buscad un poco ideas, porque este personaje es súper carismático, da la casualidad que la película, los hermanos intentan hacerlo por otro lado, cogen a Jason Clarke, que es un actor curioso y bastante fiable, pero que hace de doctor, que va a la casa de Sarah Winchester, a la que interpreta Helen Mirren, y empieza a hacer divagaciones con ella, para ver su estado mental, para ver qué herencia, si tiene todavía potestad para manejar su herencia, y en medio de todo eso, hay una casa tenebrosa, que es la casa extraña donde se confluye toda la trama, y pues 160 habitaciones, un montón de pasillos, pero al final no es ni terror, ni thriller, ni suspense, o sea, hay más diálogos banales que sustos fáciles, y además los fáciles son demasiado fáciles, o sea, no terminan de arrastrar nunca al terror. Entonces creo que la película ha quedado muy frustrante el tema de la esencia que quiere mostrar, la historia es tan atractiva que podría haber sido muy potente. Ya digo, recomendad sobre todo que echéis un ojo a la figura de esta mujer, de Sarah Winchester como tal. Sí, la película a lo mejor se ha promocionado, al menos en los trailers y el póster y todo lo que se ha vendido, es como una película de terror, 100%, terror puro, como estamos acostumbrados, y parece ser que tampoco, ¿no? No es terror, no es terror, y bueno, lamentablemente es que ni quiere ser terror ni quiere ser thriller, es una mezcla rara de los dos, y cuando lo veáis o entenderéis, si veis Winchester algún día, de por qué ha quedado fallida, y sobre todo la principal razón es que Helen Mirren, que es una pedazada actriz, no está aprovechada para nada, o sea, es un personaje más, en una película más. Y eso es lo que queda un poquito ese regusto de decir, podría haber sido una película con una historia muy atractiva que no termina de cuajar al final, lamentablemente. Bueno, Winchester, con Helen Mirren, y bueno, también tenemos a Javier Bardén y a Penélope Cruz. Tenemos otra película de estreno, muy esperada también, Lobin Pablo, que ya vino promocionalmente hace tiempo de San Sebastián, mucha gente la pudo ver, empezaron a criticarla por el tema de qué es Lobin Pablo y qué nos cuenta. Bueno, Lobin Pablo la dirige Fernando León de Aranoa, un tipo bastante interesante, del que recomiendo sobre todo, si no habéis visto, los más jóvenes sobre todo igual, no conocéis, Los lunes al sol, y su primera película, que me parece maravillosa, que es Familia, se llama Familia, con Helen Anaya... Súper jovencita. Muy jovencita, casi su primer papel, junto a África, pero yo recomiendo las primeras pelis de Fernando León. Es un tipo que siempre ha dirigido muy bien sobre el tema social, su última peli era Un día perfecto, y aquí cambia de registro, nos mete en la biografía de Pablo Escobar, pero no es la biografía real, es la biografía basada en la novela de un amante que él tuvo, que en este caso, bueno, es Virginia Vallejo, una famosa periodista colombiana, presentadora de televisión, que se enamoró de él, y escribió sus memorias, lo que vivió con él. Entonces, la película trata ese suceso, el punto de vista femenino que pone Penélope Cruz, que es casi más importante que la mimetización de Bardem como Escobar, y el principal problema de la película, son dos problemas los que tiene la película. Ya todos conocemos la serie de Narcos, hemos visto todos la actuación de Wander Moura como Escobar, que se criticaba el acento, pero el problema de Lobin Pablo como película, primero, pero está toda filmada en inglés, todos hablan inglés, que está muy bien, pero no queda creíble, a nivel internacional se intenta vender a nivel distribución, lógicamente, pero no queda creíble que todo el rato estén hablando en inglés entre ellos, los narcos colombianos, no queda creíble por ningún lado, y sobre todo lo que no queda creíble es que, más que centrarse en lo que ya sabemos que va a pasar con Escobar, con el personaje, la película tiene un aura, técnicamente no tiene el sello de Fernando León, o sea, es una película que podría haber dirigido cualquier director técnicamente aceptable, porque no tiene un sello personal, es muy fría en ese sentido, entonces no termina de llamarte ni por la fotografía ni nada. Lo más curioso es ver a Penélope Cruz como esta mujer, que tiene un tema muy histriónico, y cómo vivió ella ese miedo y ese amor, porque estaba enamorada de verdad de Escobar, pero le tenía miedo también. Le tenía mucho miedo porque todo va evolucionando, se va viendo toda la etapa, sobre todo de cómo empieza el cártel de Cali a crecer, entonces, bueno, los que habéis visto Narcos ya sabéis todo lo que pasa, y aquí pues hay fragmentos, pero por ejemplo se habla muy poquito con la CIA, con la DEA, eso queda un poco diluido, es más el punto de vista femenino personal de Lobin Pablo, ahí queda el problema de la película, creo que está contada de una forma que no está mal, o sea, la película no es horrible, pero sí podía haber quedado un poquito mejor también con el elenco y con los mimbres que tenía. Bueno, pues Lobin Pablo, de la que hemos oído hablar durante mucho tiempo, claro, de este papel de Bardem haciendo de Pablo Escolar. Y antes de despedirnos, ¿quieres dar un apunte? Nada, voy a dar un apunte general, el otro día, por fin, un saludo a todos los chilenos, y enhorabuena porque ganaron el primer Oscar de su historia con Una mujer fantástica, una película muy curiosa, que estaba nominada a Mejor Película Extranjera, y que se reestrenó en España, y que os recomiendo que descubráis, es sobre una película sobre Daniela Vega, una mujer transgénero, que tuvo que sufrir bastantes problemas, y está muy bien contada, y una actriz extraordinaria, se llama Una mujer fantástica, y toda la gente de Chile seguro que ya lo conoce, está muy contenta. Pero aquí en España igual, no habéis ido a verla. Aquí pasó un poco desapercibida, y se vuelve a reestrenar por el premio de los Oscars, así que enhorabuena a todos, y gracias como siempre por verlos. Muchas gracias a todos, enhorabuena Alberto a ti también, por este IG en estreno, y nos vemos en el siguiente, dentro de siete días. Hasta luego. Adiós.